Hola, estamos en contacto con mi querido amigo Pedro Peretti. ¿Estás ahí, Pedro? Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto. Qué lindo, qué lindo poder hablar con vos. Bueno, acá te contactamos desde La Brújula, esta vez en Mario, porque lo tenemos de vacaciones, de vez en cuando hay que darle vacaciones. Muy bien. Y nos ha interesado mucho charlar con vos sobre este nuevo libro que estás presentando en unos días en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, que está trayendo ya polémica. Sí, bueno, está levantando polvarela. Es un libro que hemos escrito con Rafael Bielsa, y que se llama Law Fair, del centenario hasta Cristina Fernández de Quinta, y que lo va a presentar Alberto Fernández y Graciana Peñajor, en la lauda magna de la Facultad de Derecho. Qué bueno. Bueno, y justo, digamos, en el marco de todo lo que está pasando en nuestro continente, hoy decíamos, ¿no? Amanecimos el sábado con una sonrisa y nos fuimos a acostar el domingo con un sabor muy amargo en la boca por lo que estaba pasando en Bolivia, y nos despertamos el lunes con la expectativa de lo que va a pasar entre hoy y mañana en Chile. Estamos viviendo una situación, digamos, en muy poco tiempo, de transformaciones muy profundas para el continente. ¿Cómo está pegando este tema que vos analizaste en relación a estas cuestiones que están ahora arriba del tapete? Bueno, el libro describe desde el punto de vista histórico, le da carnadura histórica a esto que está pasando hoy, ¿no? Porque justamente el libro es un libro de analogía, es un libro de comparación momentos y tiempos, de cómo se utiliza la justicia y cómo se utiliza el descrédito, la calumnia y la injuria para atacar a líderes y causas populares. Digo, nosotros lo escribimos antes de que lo liberaran a Lula y de antes de los sucesos del golpe de Estado en Bolivia, pero describe claramente cómo eran los procedimientos de la derecha argentina para atacar a los militantes populares. Por ejemplo, cuando yo lo escuché ayer, que es impactante realmente, la conferencia de prensa de Evo, en donde cuenta que le rodean las casas a los funcionarios del MAS boliviano, y le secuestran a los familiares y le exigen que renuncien y todo lo demás. Bueno, eso tiene analogías muy grandes con la política argentina, incluso con la política ahora. O sea, porque cuando uno ve el secuestro de Milagro Sala durante cuatro años en Jujuy, o uno ve que los dueños del canal de televisión más popular de la Argentina, como ese 5N, lo secuestraron durante un año y medio para quedarse en las empresas, ve cómo actúa la derecha y cómo los métodos de ella tienen raíz histórica y se van perfeccionando con el tiempo. Y escúchame, yendo un poco más a la tarea de investigación del libro, me habías comentado que esto es una tarea que hace un reconto de todo lo pasado durante un siglo en la política argentina. El reconto histórico es, por eso decimos que es un libro de analogía, es lo que se dijo de Juan Bejusto, por ejemplo, de lo que se dijo de Nicolás Repeto, de lo que se dijo de Francisco Cardevila, que es el verdadero y auténtico líder del Grito de Alcorta, de lo que se dijo de Francisco Netri y de Pascual Netri, dos de los integrantes de la familia Netri y del Grito de Alcorta, todo cómo se utilizó la calumnia, la injuria para horadar la causa que ellos defendían. Cómo se los calumnió, se los injurió, se los persiguió, cómo se utilizaron los medios de comunicación de la época, cómo se utilizó la justicia de la época y cómo se atacó a sus familiares. Cómo ese método que sigue utilizando la derecha aún el día de hoy. O sea, atacan a sus familiares, a sus amigos, a su anillo más cercano para tratar de comptar, reblandecer o directamente derrocar al líder popular. Nosotros vamos desentrañando todo ese maquianismo y lo vamos poniendo con las persecuciones que sufrió Lula, con las que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, con las que sufrió Milagro Sala, con las que sufrió Amado Budú, con las que sufrieron distintos militantes que tomaron medidas absolutamente revolucionarias desde el punto de vista del campo nacional y popular. Porque nadie puede desconocer que sacarle 7.000 millones de dólares diarios, que era la renta que pagaban las FJC al sistema financiero, y ponérselo a los jubilados es una medida absolutamente revolucionaria, que bueno, que el sistema financiero y la derecha no le van a perdonar por décadas a Budú, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, digamos que fue una recomposición de algo que, digamos, de una expropiación que se había hecho unos años atrás durante otro gobierno peronista, ¿no? No, bueno, eso de peronista es una cuestión para discutirlo, Daniel, yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Bueno, yo tampoco, bueno. Yo creo que el gobierno de Menem fue un gobierno neoliberal. Sí, bueno, también convengamos que... Absolutamente. También convengamos que Néstor lo calificó... La reestatización del sistema de jubilación en la Argentina es un caso único en el mundo, y hoy Chile está saliendo a la calle por millones para reestatizar su sistema de pensiones, y también sería bueno que a lo mejor lo consulten a Budú porque puede ayudar mucho para eso. No, está bien. Por supuesto que vamos a defender todas las medidas orientadas al beneficio del pueblo, eso está sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso con situaciones que también pueden haber ocurrido en paralelo? O sea, hubo buenas medidas y hubo situaciones de corrupción, por ejemplo, que por supuesto son tomadas por la derecha y son utilizadas como arietes para producir transformaciones, pero bueno, también es una enseñanza para la dirigencia política, digamos, para ser muy cuidadosos sobre esa ejemplaridad que tiene que haber en los dirigentes políticos, ¿no? Bueno, en eso hacemos hincapié, nosotros definimos claramente la honestidad del honestismo y hacemos algunos parámetros de cómo la transparencia hoy es un dato electoral a tener muy en cuenta en cualquier política nacional y popular que hagamos, eso es una exigencia, que es un parámetro de la sociedad moderna y de todo el tiempo, de ser honesto para tratar de que el imperialismo y el enemigo no utilice esas deficiencias. Pero sí con lo que estamos totalmente en contra es de poner eso por delante para horadar la credibilidad de los líderes populares, de poner eso en primer término o poner eso como cuestión excluyente, porque creemos que eso es una política que ha desarrollado el imperialismo norteamericano para toda América Latina y que la utiliza como excusa, no para que mejore la calidad de vida de nuestros pueblos, sino para derrocar a los gobiernos, intentan hacer cosas a favor de los pueblos. No, sin lugar a dudas, lo que es excluyente es lo último que acabas de decir, que es el bienestar de nuestros pueblos, o sea, la lucha por el bienestar de nuestros pueblos es la guía que debemos tener en la construcción de una sociedad mejor. Y en ese sentido, bueno, lo de Evo Morales es quizás paradigmático, uno de los gobiernos más exitosos en los últimos años de la América Latina, este, bueno, en esta situación de avasallamiento terrible que estamos viviendo que obviamente, como dijimos acá al principio, este, tenemos que buscar los orígenes de este golpe en intereses económicos muy profundos que se han tocado, entre otras cosas decíamos, ¿no? Camacho viene de la familia que administró el gas de Bolivia durante décadas, ¿sí? Viene también como una reacción a la transformación y a la reivindicación del pueblo indígena aymara y las distintas etnias que después de 500 años se hicieron con el control de sus destinos. Y bueno, es la historia, ¿no? Vamos un paso para adelante, medio paso para atrás, pero la verdad que tenemos confianza en que el pueblo boliviano va a encontrar nuevamente la posibilidad de recomponer este proceso de transformación que inició Evo. Sin duda, sin duda, ni es así como vos lo decís. Me parece que, bueno, que no nos van a poder borrar de un plumazo, yo creo que el golpe en Bolivia tiene nombre, que se llama Litio, yo creo que eso es lo que está en juego ahí, y creo que la política de Evo de nacionalizar los hidrocarburos y de tener una política de que los recursos naturales son para beneficio de todo el pueblo y no para una élite gobernante ultraminoritaria es lo que determina, lo que ha determinado este golpe, pero también tenemos que sacar alguna lección en este golpe, ¿no es cierto? Tenemos que sacar algunas lecciones muy importantes, que es sobre el tema del rol de la policía, el rol del ejército, el papel de estas derechas que han aprendido un montón de cosas fundamentalmente en la calle, para hostigar a los dirigentes populares, a los líderes, a su familia, porque siempre parte ahí, parte de hostigar al entorno más cercano, como hicieron con Florencia Kirchner, es lo mismo que hicieron con Mamani en Santa Cruz, que le rodearon la casa y le secuestraron al hijo, para pedirle que lo denuncie a Evo, me parece que este tipo de hostigamiento y este tipo de cosas debe hacer que el movimiento nacional y popular perfeccione su sistema de autodefensa, tanto sea política como de sus militantes, porque se viene un momento muy duro en la República Argentina y en toda América Latina, y esta derecha es muy, muy agresiva, no hay que entrarle al juego, no debemos dividir el campo nacional y popular, la unidad es el modelo, es el camino, debemos unirnos hoy más que nunca, porque las diferencias secundarias deben ser dejadas de lado para poner en el centro de la escena el hecho de que necesitamos que la democracia en la Argentina y en toda América Latina se perfeccione, se profundice, y los beneficios de ella les lleguen al conjunto de los argentinos, eso me parece clave, si no entendemos el valor de la unidad, si no entendemos el valor de dejar de lado cuestiones secundarias y todo ese tipo de cosas, no habremos entendido cabalmente el proceso que se está desarrollando hoy en toda América Latina. Pedrito, una pregunta más de color, ¿se van a contar con la presencia de Fernández en la presentación del libro? Sí señor, ha comprometido su presencia el presidente electo, el compañero Alberto Fernández, también probablemente esté Alberto Rodríguez Sá, que también nos ha hecho llegar sus ganas de estar con nosotros, y varios cantores nacional y popular, entre ellos Peteco Carabajal, Elika Novo, varios nos han dicho que nos van a acompañar en la presentación del libro a Rafael Bielsa, junto con Graciana Peñafor y Alberto Fernández. Y ahora una intimidad. Y también esperamos al célebre músico, cantante y fotógrafo Daniel Diabraga. Ah, sí, bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar acompañándote. Escuchame, contanos una intimidad, ¿cómo surgió esto de que un chacarelo, gran escritor, debo reconocer, y además aplicado escritor, porque un chacarelo que a mí hace, no me acuerdo si 10, 12 años atrás, me dijo yo voy a ser escritor, es lo que quiero hacer, se puso, se sentó, empezó a escribir y no paró más. ¿Cómo terminó ese chacarelo escribiendo, ni más ni menos que dos libros con Rafael Bielsa? Y por ni eso lo voy. Sí, lo que nos une es la pasión rojinegra. Niúle es una cosa muy especial. O sea que si hubiera sido de central, o mejor dicho, te hago otra pregunta, con el negro Fontana Rosa jamás hubieras escrito un libro. No, seguro que no. Seguro que no, porque además no tendría las coincidencias ideológicas que tengo con Rafael. Yo, a ver, uno lo dice en broma, pero también hay parte de cierto, porque mi relación más fluida con Rafael empezó a ser a partir de que los dos militábamos en la misma agrupación interna de Newt for Boys, para derrocar a un presidente mafioso y corrupto, que era Eduardo J. López. Y después, a partir de ahí, cuando a Rafael, Rafael lo nombran canciller, y aunque te parezca mentira, la agricultura familiar en la Argentina tiene su reconocimiento oficial, se arma la reunión especializada de agricultura familiar en la Argentina, tiene una visibilidad que nunca tuvo, a partir de Rafael Bielsa en la cancillería, porque el Ministerio de Agricultura de esa época, que estaba el ingeniero Campos, que era el primer secretario de Agricultura de Néstor Kirchner, no nos daba ni cinco de pelota. No le interesaba en absoluto el tema de los pequeños y medianos productores. Entonces nosotros lo fuimos a ver a Rafael, a Rafael Bielsa, y Rafael nos abrió la puerta a la cancillería, producto de que en el Mercosur había una sección especial, que era de agricultura familiar. No solo nos abrió la cancillería, sino que nos puso un funcionario, un extraordinario funcionario que tuvo, que se llamó Barsky, se llama, perdón, se llama Hugo Barsky, que es un extraordinario funcionario, fue el que armó el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería, introduzco la agricultura familiar, y a partir de ahí a la Secretaría de Agricultura de la Nación de ese entonces no tuvo más remedio que volvernos a dar bola y que abrirnos espacio, porque le daba vergüenza que se ocupara la Cancillería de la Agricultura Familiar y no el organismo burocrático oficial competente de la Nación Argentina, que era la Secretaría de Agricultura. O sea que le damos mucho a Rafael desde ese punto de vista, y ahí tuvimos mucha interacción, y bueno, y nos conocemos hace muchísimos años, y yo he tenido siempre un gran aprecio intelectual, y yo siempre le digo que ha sido un gran canciller, es un gran constitucionalista, qué sé yo, pero creo que es mucho mejor, lo que mejor hace es escribir, es un gran, gran escritor argentino. Bueno, qué bueno, qué bueno que hayan hecho esta dupla. Y ahora sí, la última pregunta, ¿cómo viene el rumrum en el área de agronomía a nivel gobierno? ¿Qué nos podés contar? Mirá, no tengo mucha información, lo que te puedo decir que a mí no me han ofrecido ni la portería del Banco Nación, ni... ¡Qué mal, Pedrito! Y bueno, pero yo soy escritor, me he definido como escritor, vos muy bien lo dijiste. No, sí, suponemos lo que dicen, la gente que sabe, que el ministro, el secretario del área, que parece que va a haber un ministerio de la producción, que va a susumir a industria, va a haber una secretaría de industria, y volver a haber una secretaría de agricultura, creo que es un error. Catopodi, ¿no? Habría que haberle dejado el carácter del ministerio, como se lo dio Cristina Fernández de Kirchner, del Ministerio de Agricultura. Pero bueno, y que el mandamás del área sería un exfuncionario del INTA, que se llama Gabriel Delgado, muy eficiente, un muchacho muy competente, que fue secretario de Agricultura en la época de Carlos Casamiquela, en el último periodo del gobierno de Cristina. Pero es todo lo que te puedo decir, y todo lo que sea. Bueno, ahí va a haber una lupa puesta en ese tema, es un tema muy importante para la Argentina, y es un tema donde, bueno, también se van a sacar chispas seguramente en los próximos meses. Seguramente. La tranquilidad que da es que Gabriel Delgado es un exfuncionario muy competente, y todo está fuera de discusión. Bueno. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu participación en el programa, te deseamos éxitos en la presentación de tu libro, vamos a estar ahí, y a seguir escribiendo, que lo haces muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, para mí es un verdadero placer, y un gran abrazo para todos. Salud y cosechas. Un abrazo. Un abrazo.